hola graneros estamos hoy en minecraft hola estamos en un nuevo vídeo de minecraft con con este con ángel con ángel 507 y vamos a revisar el cofre este yo agarro esto 4 sale hoy vamos con tres casas yo no lo va a construir ese ángel es que desaparece a thor habla thor y ese igualito a thor y dame el pico o el h todo el pico la chapa yo voy a conseguir madera dame la chapa dale estás hildiado no yo no estoy hildiado dale ya ya dale yo te doy la madera y tú haces la casa voy haciendo la casa oye en tu casa de allí que está haciendo qué haces qué estás haciendo qué estás haciendo ahí estaba voy a dejarlo yo me voy a what what ayer me yo sigo conmigo picar maderita maderita yo sigo picando madera en el 507 caca de perro y julín caca de gato en serio eso lo que está escribiendo va a ver ahorita es de matos no le tú no veo nada no le tuve con tuve haciendo la casa por mientras por mientras mi hijo está buscando la caca de madera voy a subirle el brillo mejor así ojo así se ve más vamos a hacer maderita de las dos color negras color caca ten ten ven dale agarra la madera yo le voy a ver esta que es 48 esta que se ve de colores hay voy a agarrar este cofre que nos regalaron cuando entramos voy a agarrar este antorcha voy a agarrar este antorcha voy a agarrar el cofre agarrar los antorchas y vamos a seguir agarrando madera maderisco, maderita, maderita para subir una caquita para subir una caquita para subir una caquita la caquita ten tu madera no, el pescado no dame mi pescado dame mi pescado me voy a picar mi maderisca me pico madera me pico madera me pico madera la misma manera que estamos aquí y como está está hecha que te van a ayudar en navidad en esta clase de madera y colocarla igualmente la madera como está aquí todo el que no te dan más madera pobre pero puedo hacerlo igual que esta casa puede estar si tiene madera yo no necesito quiero quiero un contenido quiero no quiero no pues regate tío voy a hacer madera porque necesitamos madera para la castisca y vamos a hacer litisca que hagan esta cienlisca voy a temblor a la planta voy a temblor a los árboles hay que esperar que crezca yulín 3 ángel es una caca yulín 03 ángel es una caca hola te traes más madera ay yulín 03 ángel es una caca me cae 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 ¡Tengo un stack de madera! ¡Ya sé ahí! ¡64! ¿En serio? Vamos a reparar la casa. Como a ustedes no les gusta muy bien esta casa, la vamos a reparar porque quede idéntica. La 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 picando maderisca, picando maderisca, picando maderisca, picando maderisca. Ángel 507 feet picando maderisca, picando maderisca. Que no me voy a ver ir acá. Ángel 507 ha muerto. Se murió, Ángel. Me voy. Mejor a picar maderista. Que no hay nada que hacer. La casa no está interminada. Necesitamos cama. Ay, me caigo. Voy a tirarme un yolo. Qué bruto soy. Qué what? Qué bruto soy. Me tiré. Voy a subir por el agua muda. No tengo hambre. ¿Qué pasó, milagro? El celular que lo paga cargar. Pasa. El celular me va a matar. Se fue. ¿Pónde se fue? ¿Para dónde te vas? No me pegas. No te calles. No me pegas. 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 Ya la vida se murió. Ten te regalo todo. Te doy todo. Todo lo que te he robado. Yo veo la maldita Sé que se hizo de noche Y yo estoy acá encerrado Y no, por la culpa de Ángel Voy a hacer una escalera para irme de aquí En serio, no puedo Ay, yo también he estado en las antorchas Permiso Hola, Milagro ¿Qué estás haciendo? Ángel 507 Me mató, me mató Mira cuánto me das de vida Me he salvado Te doy todo lo que es tuyo ¿Por qué? Es esto Es el cofre de los regalos Te doy esto Te doy esto También esto También esto También esto Vamos a ver cómo tengo aquí Este es tuyo, este es tuyo Este es mío, este es mío Este es tuyo Te doy esto Te doy esto ¿Qué? ¿Quién se está muriendo? ¿Qué? ¿Quién se está muriendo? ¿Qué? ¿Quién se está muriendo? Ángel, me mató Ángel, me mató y yo te estoy regalando Te doy esto Ángel ¿Qué? 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 me matas a mi vamos hacia la casa Ángel ven Ángel entra a la casa Ángel vamos a esperar que se haga de día estamos de vuelta ya se hizo de día mira nuestra casa va mejor ¿qué le ha pasado a la otra cosa? ¿por qué hiciste esto? para el segundo piso esta es una cosa de emergencia ¿por qué hiciste esto? esta es una cosa de emergencia y esto es para el segundo piso que nunca lo vamos a ver ¿qué haces? yo busco más madera pues dale esto es para que le de la luz a la cara ya es ¿qué haces? vi una araña otra araña compañera esta es una araña esta es una araña esta es una araña Ángel 507 el más pro de todos el más pro dice me explotó un creeper me explotó un creeper ¿dónde estás compadre? ¿y tú estabas cerca de mí cuando explotó el creeper? yo estaba cerca estaba lejos como estaba sin líquido aunque le explote todo el mundo ¿qué ha pasado? explotó todo el creeper acá está corto todo no cojo nada mío ya va a regalos ¿qué? nada la vaca la vaca la vaca mamuna la vaca mamuna sale corriendo porque es una moda yo tengo una madera haciendo madera haciendo madera no necesito una una tijera tienes una ¿cómo voy a conseguir una tijera? aquí está muy difícil ¿cómo coño? ¿what? una en pausa y le voy a encontrar una tijera ¿what? casa de los pros te doy más madera para que hagas la casa mejor ¿tú lo agarraste? no, ¿tú lo agarraste? ¿tú lo agarraste? yo no lo tengo sí, tú lo agarraste oh, libro ahorita voy a ver si me hago una madura me faltan para ver me falta una y yo me hago unas botitas vi una oveja para hacer la casa la voy a buscar voy contra esa oveja voy a matar esa oveja ovejita ven a mí no te voy a hacer daño solo te voy a matar un reflejo de la luz ¿qué ha pasado? venga, aquí ¿verdad? ¿qué ovejita? hola, graneros estamos en 151 hola, mate y me dio lana ¿qué ha pasado? ¿pero qué demonios? yo quiero terminar la casita más para que sea más pretty vamos a sembrar un poquito aquí ya, algo terminado corriere a ver es nuestra última esto ya está hecho nuestra casa de los pros ¿cómo está tan mal? ustedes creen que nuestra casa de los pros solo porque son hechas de diamantes pero es mentira porque los pros son los que lo hacen en supervivencia y ellos lo hacen en puro en gratis por eso ellos deberían llamarse los locos porque no se atreven a hacer nada en supervivencia todos lo hacen en gratis bien dicho te gusta tapices para la cosa una ventana épica me equivoqué aquí un poquito pero lo voy a arreglar yo necesito tú tienes más ah, ¿tú qué estás haciendo? preparándolo guati, ¿esto está raro? pero está pretty no, está súper raro ah, ¿esto? para que no se lo repara yo voy a usar más cosas para hacer para hacer un arco ya, esto terminará por ejemplo voy a hacer un arco ahorita no, un arco no voy a usarme una caña de este carne no, una araña necesito un araña ¿por qué? se me va a llorar mi hacha ¿qué? necesitamos salir a la isla peperoni y la peperoni ¿y la peperoni en serio? ¿qué ha pasado aquí? yo que sé se murió alguien dale, dale, dale si de que se murió alguien ¿quién se murió? no sé no sé se murió alguien tírate ahí hay que dejarle una tumbita una tumbita tiene que poner el nombre ahí no puede ser Eddie, que casa de los fronos no muevas ese que le tiró en el cofre no hay otro oh, me voy a hacer mi 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 cosa necesito tengo una espadita necesito seis palitos ¿en serio? acabé de gastarme todos mis palitos mentira yo no necesito palitos necesito la otra cosa ¿cómo me encerraste? oh pero qué voy a pescar ¿cómo la vas a pescar? ¿cómo tienes caña? ¿cómo que no? dale no tengo caña vas a ver vas a ver ahorita cuando voy a ir a la casa voy a voy a atrapar una ballena ¡hey! me voy a apretar los pescados voy a pescar ¡ah! muere me voy a apretar mis pescaditos ven al otro lado voy a buscar más madera rápido no quiero que más nadie más le damos ya me canse ¿what? aquí no hay pescados aquí no hay pescados isla peperoni te vas por la isla peperoni no hay pescados aquí no quiero pescados vea la isla peperoni ahí hay mucho bacalao yo no quiero bacalao quiero pescados no encuentro ningún pescadito porque quiero pescadito no quiero comer nadie me hable ¡oh viene uno! ¡h viene uno! ¡ah un hueso en serio por tu culpa tu casa hay metido en el agua ¿qué es lo que pasa? no hay una isla peperoni pero no no hay una isla peperoni y yo no tengo cosas en la isla peperoni ah necesito una flor para ponerla en la tumba en nuestro amigo David en la isla David en la isla en la isla en la tumba David que se murió ahí pobre David pobre David Dios no merecía morir viene un pescado viene un pescado viene un pescado no merecía morir en serio no quiero eso ¿qué le agarraste? un puto pez pez globo come come yo no me quiero morir hay que irme a la casa esta de noche yo me largo tengo que irme a dejarle la llora a mi amigo nooo siento de la hoja este no me siento esta comparacionando vamonos aqui esta aqui esta la tumba ponle lo florecita vamos a la casa hay que ser poli voy a meter lo que tengo es que ya cuando se hace de día vamos a buscar vamos a ir a una mina vamos a ir a una mina a buscar piedra o lo que hay ahí me quedo encerrado y eso por qué es aquí ah ah mira hay dos creeper tres creeper hay bastante cosas vamos a matarlo dale por la araña yo te cubro el creeper y del zombi no te vas a matar a mi amiga no te vas a matar a mi amiga el enderman el enderman de acá me maté el enderman me he salvado tengo que regresar a la casa es una invasión rápido regresa voy a buscar mis cosas pero no hay que mirar los ojos porque te mata claro que yo sé ahí viene, viene, corre, corre corre, me está matando un sol en serio, yo lo mato por ti por qué mataste a mi amiga llega, 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 llega ya metes hermano vámonos dejamos esto dejamos todo esto 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 y seguimos ah no, por acá no era y seguimos no, esto fue raro ábrete muévete muévete yo voy a vigilar la casa el de ella, el hijo de su mamá es el enderman que me mató ¿y tú qué quieres? ¿por qué quieres matar una araña? ¿quién agarró la terra araña? ah, se me había olvidado que yo había hecho algo me falta uno para las botas ¿qué estás haciendo? no, me encerraste ¿qué estás haciendo? ¿engrandando la casa o qué? sí no, no, no no, no, no no, no, no que demora para que se haga de día aquí no hay una puerta Vamos, lo ponemos y ya Ya no sé qué es esto, pero lo veamos ¿Qué estás haciendo? Ay, perdón, perdón Y acá también en el pasillo necesitamos antorcha Esto no debe de estar aquí, esto debe de estar acá Lo hizo Hay que escribir Casa de los... Ya sí se va a llamar Ya Casa de los... ¿Qué estás haciendo? Aquí necesitamos una puerta, Ángel Ahí ve Ángel 507 canta Romeo Canta Romeo, ¿por qué canta Romeo? Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo y Julieta Es el mío También el mío son así Ay, no hay nada que hacer por aquí Necesitamos camas Necesitamos camas ¿Qué haces? Necesitamos camas Ay, ahorita me voy a la casa y todo muy bien Ángel 507, baila reggae Yo voy a bailar reggae Ay, me subiste Ay, ahora no puedo bajar Baila Turututuru Turuturu Turuturu Ay, que le paro a la casa Aquí necesito una puerta Y voy a pescar de noche Siempre pesca de noche, ¿sí? Ahora me mato un... What? Sí Ahora me mato un zombi O el Slenderman que me mató Oh, ya pesqué No, se me está pegando Es más rápido De noche Me esperamos Ay, me he pescado Mamá, había... Oh, viene un... ¡No, no, no, no! ¡Uh! Ahora sí tengo... ¿Viene un creeper? Ten cuidado que... En serio, ya encontré Oh, se está haciendo de diagujú Ay, no Me olvidó algo ¿Dónde está el creeper? Ángel 507 ha explotadola Explotadola ¿Qué ha explotado? Yo estoy buscando el creeper Explotado nada Ángel 507 caca ¿En serio? ¡Irra casa! ¡Irra casa! ¡Irra casa! Yo me voy a matar un pollito Que lo vi desde luego Ahí está el pinche Lenderman ¿Qué se hizo el pollito? Hay que matar a los que están acá Hay que matar a los que están acá ¡Ah, no, no! Aijá, no, 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 no Me mató a los que están acá ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Pero por qué me estaban matando? del pinche puto se van a morir porque no le gusta el agua oh si no la casa está muy bien está de día pero está lloviendo si eso es lo malo entra por la guarida secreta voy voy la entrada trasera que demonios vi un hay un cerdo no vi una araña voladora en serio el Slenderman se sigue muriendo no me crees no no te creo se convirtió a la porca araña ah ya estaba volando ah ya estaba volando eh donde tu estas la caja de aquí ah ya la vi esta volando no esta encima de un árbol nada mas que se ve que esta volando entra caja de perra yo no sabia caja de perra necesitamos bastantes cosas necesitamos un horno un pico necesitamos de todo yo tengo un pico voy a buscar piedras porque la huevada no quiere hacer nada no quiere hacer nada conchilada me ha echado en toda la cara ángel es una caca andante yo sigo picando todo se ha terminado se ha terminado la casa yo sigo yo voy a picar pie y a ropa hacer ah yo no se y a ropa hacer y a ropa hacer y a ropa hacer hasta la vista bubu ay agarramos adios mamosay esto esta picando no yo estoy agarrando minando si estoy minando esta piqueando estoy minando no piqueando minando minando con un pico de 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 madera ángel 507 esta orinando que me importa que estés orinando es tu vida no es la mía si ya pongo tu casa aquí fui viviando mi viviando si orinando oye oye por la pena una semilla en serio pero como subo no me digas no me digas si yo lo hice yo me voy para la casa enero no me digas me digas no puedo entrar no se puede hacerme un pico ah no voy a hacer un horno Ponemos el horno arriba Voy a quitar mucha crota de aquí Ángel 507 ha muerto por una araña Es al revés Una araña ha matado a Ángel Si eres como un pendejo Pusemos un pico What the fuck Oh mira lo que tenia Un pico, hay un tiempo Uno tiene uno Uno Lo puse en el cofre Lo puse en el cofre ¿No tienes un pico? Si De piedra Está en el cofre Está en el cofre, ya lo puse Lo acabé de poner Muchas gracias Ah, mi liar Vámonos 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 de mina Yo te le... Es una araña voladora ¿Dónde? Ya se fue, ya se desapareció Es una araña voladora Paseña No, primero yo voy a mirar un pico de... Ay madera, pero es que trae linternas No, primero yo voy a mirar un pico de... No, primero yo voy a mirar un pico de... No, primero yo voy a mirar un pico de... No, primero yo voy a mirar un pico de... Otro, pero yo lo hice en serio ¿Cuál? ¿Eso está en allá? ¿Tú están en allá? ¿Tú están en allá? ¿Tú están en dos o no? No, pues ¿Dónde estás? Hay que buscar ¿No? ¿Qué es para ti? Ya Ay, necesito antorchas ¿Tú dónde estás, Ángel? Ángel, ¿dónde estás? Ya te vi Hay un cerdo Está muy alto Cerdo, suena, te ayudo Alí, ¿por qué me pegas? Alí, ¿por qué me pegas? Porque hay ningún araño Es el cerdo Sí, araño se te lleva Y a mí me se me iluminó Ay, ya Ya me te he cerrado Ahora Vamos a seguir iluminando Ay, ya, ya Me mata una araña Que ya no la veo Vamos a ver los ojos Guapme Oye, encontré, ya encontré Encontré, encontré ¿Qué encontraste? Encontré ¿Cómo se llama? Eh ¿Cómo se me puede olvidar el carbón? ¿Cómo se me puede olvidar el carbón? Sigo picando Sigo picando Sigo picando Picando, picando Rápido Ahora sí puedo hacer Voy a hacer linternas Ah, no, tengo palitos En serio ¿Tienes palitos? Tienes palitos Ten ver lo que te di En serio Te di eso Para que tú lo hicieras Ten Eso Eso no era Eso, eso Dale, ahora sí Ahora sí Vámonos Vamos de regreso A la misma Que estamos viendo Como puede hacer 12 en el interno 12 aco Eso está Más que bien ¿Cómo no puedes subir? Ya pues Alumbra Pongan torsas Ayúdame ahora pues Tú por qué me estás viendo Ayúdame Pongan Ponlo a meto Craspeo Necesito palitos Y esto Puedo hacer esto Pero no lo voy a hacer Vamos a seguir Mominando Seguimos Mominando Y Pa ver Pongan esto La vez Vamos a seguir Dale, dale, dale A ver A ver Seguimos Esto Ha sido todo por hoy Cierto Esto ha sido todo por hoy Si les gustó Dale me gusta Compartan el video Con sus amigos Hasta la próxima